de la ciudad de Betania. Las lluvias de esta madrugada generaron una emergencia en una granja porcina del municipio de Betania, suroeste antioqueño. La creciente de una quebrada inundó las cocheras y causó la muerte a más de 300 animales de crianza. Por lo menos 320 cerdos murieron ahogados en una granja ubicada en zona rural del municipio de Betania. El desbordamiento de una quebrada aledaña inundó las cocheras de crianza de los porcinos. La quebrada de las picas se desbordó y nos trajo muchísimo material, inundándonos dos módulos. Ante la emergencia registrada en la madrugada de este martes, personal de la alcaldía de Betania, bomberos del municipio y trabajadores de la granja adelantaron labores de drenaje y limpieza. Estamos prestando el acompañamiento a los dueños de 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 este predio porque amerita, sinceramente, porque ellos también van y aportan al municipio. Se estima que las pérdidas superan los 280 millones de pesos. La emergencia en ese sector también causó daños en 45 viviendas y generó derrumbes que dejaron incomunicadas a varias veredas. Las Indonas de la QTSS y las pérdidas. La factor de la pérdida. La comunidad de ciencias. las pérdidas. La ciudad de Pérdida. La ciudad de